que fue lo que sucedió con este muchacho que fue lo que sucedió la tercera vez que fue que fuerza de viernes volvió a lo mismo yo no estaba en mi casa y cuando llego y lo encuentro ya conmigo y yo el problema de la iglesia y ahí comenzó otra vez pero se dice que era por celos no 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 eso es mentira ningún celo y